De la Sierra Morena Cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando De la Sierra Morena Cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Dos corazones Cielito lindo de contrabando En Akan sur lecuot de art. De la Sierra Morena En Akan sur lecuot de 1696 Cielito lindo de contrabando Cielito lindo de contrabando Cielito lindo de contrabando Dos el lodes a Naiden, cielito lindo, me abrimen el bocadar. Es el lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. Dos el lodes a Naiden, cielito lindo, me abrimen el bocadar. Ay, 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 canta y no llores, porque tanto se aleja el cielo y clic топ los corazones. ¿Veis bien? herramientas mexicanas, selitos baúl, ї fö meriva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!